¿Cómo están? Estaban esperando este video. Quiero contarles que esta semana, si bien comienza el 31, vamos a trabajar sobre noviembre. Fe en el principio y en el final, como en el mismo punto de partida, tiene que ver con noviembre. Por eso, en este año de Pisces Aries, en este video vamos a arrancar con Pisces. ¿Por qué? Porque el primero de noviembre va a tener una energía muy positiva. Entró Júpiter al signo de Pisces. La luna va a estar casi entrando al signo de Pisces. Así que vamos a arrancar este horóscopo con Pisces. ¿Y con qué carta, Peduto? Vamos a arrancar con el mago. Me encanta. Quiere decir que Pisces esta semana tiene asegurado todo lo que quiere hacer. Dispone de las herramientas y además hay mucha justicia favorable. Tenés que animarte a hablar y a decir lo que tenés que decir. Sos muy inteligente y un sol para todos los demás. Seguimos, Pedu. ¿Qué te parece? ¿Quién está acá? La emperatriz. ¿Para el signo de...? Aries. Me encanta. Eso quiere decir que Aries va a tener un muy buen posicionamiento el fin de semana. O sea, casi llegando al final de la semana, recién el día 4, la luna va a entrar en el signo de Aries. Y esto le va a dar mucho trabajo, mucha posibilidad de crecimiento laboral. Te diría que si sos de Aries, podés hacer todos los consejos que están acá en mi canal. Ahí tenés la carta de la fertilidad en mi canal, perdón, en mi libro El Encanto del Tarot. Y, por qué no, también los de mi canal, que yo recomiendo que, por favor, a partir del 1 de diciembre, hagan el consejo de hacer la planta. Pero si pueden ya hacerlo con la planta que le corresponde al signo del 2023, eso sería mucho mejor. Ves que vos acá, por ejemplo, Sagitario tiene la planta, mira, ahí la tenés, planta, espada de San Jorge, corta el mal. Todos los signos tienen su planta. Así que ya, como el 1 de noviembre vas a tener el libro en las librerías, podés hacerlo directamente con la, digamos, la energía ya de la planta 2023. Porque la luna va a estar creciente, porque vamos a tener la energía de creer en este símbolo de Pisces, que nos ayuda a creer y a llegar a esa orilla Aries con toda la fuerza. Estos son los signos que determinan esta semana. Vamos a seguir con Tauro. Tauro, atento, no te olvides los pantalones, porque te pueden morder cuidado con algunas cuestiones que tienen que ver con el amor. Tauro, ten en cuenta que los planetas están en oposición. Así que, por favor, hace todos los consejos de amor para que puedas brillar mucho más. Vamos con Géminis. ¿Sabés cuál es esta carta, Pedu? El caballo de bastos, el caballero de bastos. El caballero de bastos, que tiene que ver con una energía que Géminis no conoce, que es la energía de la búsqueda direccionada de lo que quiere, ¿no? De ir hacia un solo lugar. Y eso lo va a lograr en noviembre. Bien, vamos con Cáncer, que ama noviembre. Y la carta es... La reina de oro. Por supuesto, Cáncer en este tiempo de noviembre va a recoger todo lo sembrado, va a sentirse muy feliz, va a poder lograr todo lo que quiere. Y de verdad va a encontrar esa productividad que está marcada en este libro 2022 para Cáncer, ¿sí? Bien, vamos con Leo. ¿Y qué tenemos, Pedu? El rey de bastos. Bien, esta carta representa a la fuerza leonina por excelencia. Y recordemos que el tiempo de noviembre, al estar el sol en escorpio, Tauro, perdón, es que Leo tiene que tener mucha fuerza para poder sobrellevar esa energía escorpiana, que es una energía muy fuerte, ¿sí? Así que, bueno, realmente es importante que Leo se suba a ese, digamos, ese tren de ser el rey, que no le cuesta nada, así que bien por ustedes. Vamos con... Virgo, con el ocho de bastos. El ocho de bastos es una carta que te da tranquilidad, te diría que vayas en paz. ¿Por qué? Porque, como te dije, Pisces está muy beneficiado, entonces Virgo queda un poco escondido. Entonces hay que tener mucho la fuerza de la pareja, la fuerza del otro y la fuerza del proyecto, ¿eh? Y el verde que defiende la envidia me encanta. Vamos con Libra hablando de envidia. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos el as de bastos. Bien, ese as de bastos es un as de bastos maravilloso que da muchísimo poder, que da trabajo nuevo, que da capacidad de brillar y de encontrarte con este lugar de éxito que tanto te corresponde, ¿eh? La verdad, súper bien para vos. Vamos con Scorpio. El mundo, Scorpio. Bueno, como ya han visto y por la política en general, Scorpio viene con todo, ¿no? El presidente de Brasil ganó por un punto, pero es Scorpio, ¿no? Yo justo estaba acá comentando en mi casa, la típica que a vos te puede pasar también, que estás en tu casa y sos astróloga y decís, uy, ah, hoy son las elecciones. Y bueno, ¿quién va a ganar, Scorpio o Aries? Y Scorpio, porque encima ya cumplió años y la luna en Capricornio siempre es muy positiva para Scorpio más que para Aries, ¿sí? Así que, bueno, con esa energía de triunfo sigue Scorpio llevándose el mundo por delante y planificando un gran viaje. Vamos con Sagitario. Sagitario con el emperador. Bueno, Sagitario sin miedo al éxito, ¿sí? Sin miedo, ¿viste cuando decís ese típico dicho, tengo tanto éxito que mejor, no sé, no lo digo para que no me envidien? Bien, bueno, empieza a decirlo porque se está acercando tu tiempo, noviembre tiene muchos planetas en tu signo y ya a partir de la mitad de noviembre es tu tiempo, Sagitario. Así que vamos, créetela, ármate tu empresa que te va a ir brillante. Nos queda Capricornio y Acuario. A ver, Capricornio. Capricornio viene con el carro. Bien, el carro es una carta que te ayuda a avanzar, te ayuda a acompañar a tus hijos, te ayuda a terminar todo lo que empezaste y a llegar a una meta. Si vos hoy tenés una meta, estamos en primero de noviembre casi, porque esta semana, digamos yo ya la semana anterior les conté hasta el 31 de octubre, así que arrancamos esta semana como el primero de noviembre, las cosas las terminás en siete días. En siete días resolvés como todo lo que encaminaste, así que súper positivo. Por último, la carta de Acuario, una carta muy acuariana. Muy bien, y el rey de espadas. Me encanta esa carta del rey de espadas, que tiene mucha sabiduría de ordenar la familia, de decidir, de saber a quién le da ciertos poderes y a quién no. Así que, Acuario, si estás en un tiempo en el que la familia te puede estar trayendo una cierta, no incomodidad, pero sí como que tenés que poner orden, recordemos que el primero, el día de todos los santos, la luna está en tu signo. También le recuerdo a todos que el primero no leemos el tarot porque estamos en una fecha súper católica, así que respetamos esa fecha. Sí, por supuesto, a partir del 2, ahí estaremos, y el 31, obviamente. Y hoy le mandamos un beso, como todos ustedes quieren mandarle, un beso al cielo, a todos ustedes queridos. Y en especial a los amantes de Diego Maradona. Besos, besos gigantes, y nos vemos en la próxima, que va a ser el miércoles, con la presentación del libro 2023, un súper chat junto a Gustavo Peduto.